¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, en este video te estaré presentando la placa base Gigabyte B550M S2H. Conseguir una placa base con bajo costo siempre supone limitaciones en cuanto a las características que planteamos para nuestros ensambles y Gigabyte da muchas de esas posibilidades en cuanto a productos destinados precisamente a este sector. Uno de los más comunes se trataría de líneas como la S3H, que es una construcción muy básica pero con gran cantidad de posibilidades. Pero aún así existen modelos de menor costo, como lo serían placas como la S2H. Y en este caso, al estar destinada al Chipset B550, ya nos supone de muchas ventajas por un precio bastante atractivo. Y con este video estaremos viendo todas las características que esconde esta placa base, como también las ventajas y desventajas que se nos van a presentar, si estamos pensando en la misma como una opción. Y recuerda que en la descripción estarás encontrando un enlace con los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso nos encontraremos como es evidente con una placa bajo el Chipset B550 y el Socket AM4, que nos estaría dando soporte a procesadores AM Ryzen, partiendo desde la tercera generación. Para la primera y segunda generación no se dará soporte, esto principalmente por mitigar el espacio de asignación en subidos, y poder ser utilizado para procesadores más actuales, como los nuevos Ryzen 5000, ante los cuales sí que se mantiene soporte. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que es necesario poseer memorias de tipo DDR4, con un máximo de 64 GB, por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 32 GB. En relación con su frecuencia, por el Chipset de empleado, se delimita hasta los 3200 MHz. Ya si habilitamos sus perfiles XMP, podemos alcanzar hasta los 4266 MHz. Si nos situamos en su almacenamiento, contaremos con 4 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicional a esto, encontraremos un M.2, que mantiene soporte en PCI Express 4.0 y SATA, para tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. Debes tener en cuenta que la versión de este PCI Express es a dependencia del procesador a utilizar, y en particular, de la generación que emplee el mismo. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentará un PCI Express con el formato X16 y en su versión 4.0, y adicional a esto, encontraremos dos PCI Express X1 3.0. Cada una de estas características serán acompañadas junto al código ALC887, ya dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar dos conexiones para ventiladores externos, una conexión de tipo RGB, una conexión de tipo ARGB, un USB 3.2 de primera generación, un USB 2.0, y además de esto, encontraremos una conexión TPM. Ya para el lado de sus conexiones externas, estaremos encontrando un puerto PCI 2 para teclados y ratones, una conexión VGA, una conexión HDMI, cuatro USB 3.2 de primera generación, dos USB 2.0, un RJ45, tres conectores de tipo Jack, como también se nos estará presentando el sistema EQ Flash Plus Button. Ya por último, nos estaremos encontrando con un diseño de ocho fases de alimentación, en este caso con una disipación pasiva para las fases en sus V-Core. Cada uno de estos apartados serían las características presentadas para esta placa de un formato de tipo Micro ATX, en el cual se percibe que realmente se mantienen muchos limitantes, otorgados evidentemente por el precio en el cual se puede encontrar esta placa base, pero también son limitantes afín propiamente del ensamble que tengamos en mente, y por lo cual debemos tener en cuenta cada una de estas conexiones faltantes, para saber si llegan a ser necesarias para nuestras construcciones, pero por la gama a la cual está destinada una placa base como estas, no llega a ser un factor común el utilizar más conexiones que propiamente las que nos suministraría ya esta placa base. De igual manera, si esta opción no te llega a otorgar las características o precio planteado para tu ensamble, en la descripción estarás encontrando un enlace con más placas base que se pueden ajustar mejor a lo que tengas en mente. Pero aunque cada una de las características planteadas llegan a destacar una placa base para la gama baja, de igual manera no estaría excepta de contener algunas ventajas, por lo cual estos serían algunos de estos puntos que jugarían a su favor. Entrega de energía. Este apartado realmente es cuestionable, en cuanto a la calidad propiamente del diseño de su VRM, ya que eventualmente por el precio es buena, pero en general, con respecto a otros modelos, no lo es. La incluyo dentro de sus ventajas por el factor precio. En este caso, el diseño propiamente es de 8 fases de alimentación, 5 para su sub-core y 3 para su SOC. Esta construcción es una de las más comunes en placas de Gigabyte. Exactamente encontraríamos el mismo diseño en placas como la de S3H en B550 y A520, Aorus Elite en A520 y B550M, y así varios modelos destinados a gamas de entrada o inclusive ante la gama media, pero en este caso bajo el uso de voladores, ante las primeras versiones de la B550M, Aorus Pro o la Gaming X. Todo esto nos da un diseño no destinado ante apartados como el Overclock en absoluto, pero sí es capaz de dar soporte estable a los procesadores de gama media alta, aunque tampoco sería la combinación más acertada. La cuestión acá es que realmente es un diseño que se le suministra a placas con un valor superior a esta, y en las cuales el único cambio sustancial sería la disipación para estas fases, y es lo que hace que precisamente se mantengan cambios elevados en las temperaturas de estas fases, ante Overclock o procesadores tope de gama, pero evidentemente tampoco es una placa que se compre pensado para estos procesadores, y ante opciones más destinadas a la gama media como lo sería en la línea de Ryzen 5, prácticamente no encontraremos una diferencia importante contra los modelos mencionados, y claro está que reduciendo nuestro precio sustancialmente, ventajas adicionales que se nos van a presentar. En este caso, aparte de esto, aunque son pocas las ventajas que se van a seguir sumando, sí que encontraremos algunos puntos, por ejemplo, el que disponga de sistemas como Q-Flash Plus Button para la actualización de la video sin contar con un CPU para el proceso, tan solo con un pendrive y una fuente de energía hacia la placa se puede llevar a cabo este proceso, esto es bastante importante y en especial ante procesadores más recientes como los nuevos Ryzen 5000, ya que no es necesario un procesador de la tercera generación para llevar a cabo este procedimiento. Otro de estos apartados que se sumarían, y en específico por el chiste de empleados, serían de la compatibilidad con PCI Express 4.0, aquí, aunque solo se presente una conexión M.2 y un PCI Express X16, los dos mantendrán PCI Express 4.0, por lo cual realmente estaríamos obteniendo los mismos beneficios que el resto de placas en B550 con respecto a este tema, y llegando a disponer de la mayor velocidad ante estos dispositivos y tener la posibilidad ante nuevas tecnologías. Aparte de esto, no se puede llegar a destacar nada más allá del precio de esta placa base, ya que sería uno de los determinantes principales por el cual elegimos la misma, y que muy pocas placas en el mercado llegarían a igualar. Pero evidentemente, por el precio y la gama en la cual encontramos esta placa base, se van a sumar varios desventajas, por lo cual, estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. Por aquí, encontraremos varios apartados, y más si se mantiene una comparación ante otras placas, por lo cual, empezaríamos por ejemplo con la falta de slots, en este caso principalmente para la RAM, ya que es uno de los impedimentos más grandes con esta placa, y de donde solo se dispone de dos slots. Aunque en relación a esto, el que su límite se encuentre en 64GB, tampoco afecta mucho a las construcciones habituales, por lo cual, de nuevo es un factor a dependencia del ensamble que manejemos, pero de igual manera también se pueden seguir encontrando desventajas, por ejemplo en los puertos de expansión, ya que se mantienen muy pocos slots para la utilización de dispositivos, y si es necesario el utilizar tarjetas adicionales, no será posible. Las conexiones de su PCI Express X16 principal tampoco mantienen reforzamientos, no se dan más M.2, no cuentan con disipación estos M.2, no se cuenta con conexiones de tipo inalámbricas como Wi-Fi o Bluetooth, nada de tecnologías de doble GPU como Slido Crossfire, de nuevo con respecto a otros modelos, menor cantidad de conexiones en PCI Express 4.0, el diseño en sus fases por el precio está bien, pero con respecto a otros modelos estaría muy por debajo, y en especial por la disipación utilizada. No se encuentra ninguna conexión USB tipo C, y en general se pueden seguir sumando este tipo de apartados, que si se encuentran en otras placas base, pero que evidentemente por el precio de esta no se suministrarán. El mayor problema en general es la conectividad, y es un punto a evaluar a dependencia de aquellos ensambles que tengamos en mente, y por el que será conveniente o no en cada caso. En conclusión, como en todas las placas destinadas a la gama de entrada, el principal limitante es en relación a la conectividad, ya que aspectos como reforzamiento o disipación se pueden solucionar con accesorios extra, que suponen de costos adicionales pero se pueden tratar, pero ante cuestiones como conexiones, realmente poco se puede hacer. Se pueden adaptar conexiones a fin de ciertas necesidades, pero en general siempre se estará delimitado por aquellas conexiones que no son suministradas de fábrica. Ante esto, la placa se va a considerar como una buena opción, siempre y cuando las conexiones que suministre sean suficientes para tu ensamble, y ante esto, en realidad sí que cubre con todas las conexiones básicas para almacenamiento o tarjetas de video, y el problema se presentaría en esas conexiones extra que no se van a presentar. Aquí, si no es tan importante PCI Express 4.0, opciones en B450 o A520 pueden estar mejor trabajadas y por precios similares. De igual manera, ante B550 varios problemas que presenta esta placa darían solución ante la DS3H, que también se encontraría con un costo reducido. Ante todo esto, siempre y cuando tengas en cuenta los limitantes y no te afecten, será una buena opción. En cuanto a la compatibilidad, realmente el máximo a incluir estaría con un Ryzen 7 3700X o un Ryzen 5 5600. Algo superior a estos dos procesadores ya pensaría mejor en otra placa base. De igual manera, algo más apropiado estarían procesadores como 3600, 3100 o similares. En tarjetas de video no podemos dar un limitante, inclusive una 3090 se puede sumar, pero estaría apropiado con una 1660, 2060, 3060, 3050 y en AMD RX 5600, 5700, 6700 o similares. Realmente aquí hay muchas posibilidades, ya que el único factor a evaluar es su PCI Express X16, y ante esto no tendrá ningún limitante. Recuerda que en la descripción estarás encontrando un enlace con los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.